Yo nunca vi televisión porque es muy fome Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre que es un loco y vende teles Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí un mundo nuevo y fácil Que estaba en la televisión No necesito amigos que me abren Esa pantalla nadie cumple esa función Después de un tiempo engordé y me puse peor Con el control ejercitaba solo el dedo No me bañaba y comía porquerías Hasta que un día explotó el televisor Y descubrí un mundo muy complejo Estaba en mi imaginación Le revendí la pele a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el amor POPPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Me revendí la peli a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el amor Yo soy feliz y ahora creo en el amor